Os damos la bienvenida a el relanzamiento del vídeo podcast y antes de empezar me gustaría dar las gracias a los navegantes de Como en Casa porque sois vosotras y vosotros los que hacéis posible que esto llegue a personas que a lo mejor no tienen recursos y que podemos impactarlas de forma positiva con parte de nuestras perspectivas que hemos ido descubriendo así que muchísimas gracias por apoyarnos nosotros hemos elegido un modelo de proyecto en el que tenemos un trato directo con el cliente y el cliente es nuestro inversor que nos permite seguir invirtiendo en formaciones, mentores, recursos, producción para traeros contenido más transformador y con eso hermana, hola hermana, ¿qué tal? hola hermano, hola a todos vamos a poner la intro que la tenemos un poco olvidada y es una intro que me gusta mucho y ahora voy a explicar después de ponerla cómo nació la intro que es algo interesante calma, claridad y confianza con los hermanos La Casa acompáñanos en esta aventura viajando por los mundos mágicos de la mente descubre los principios, técnicas y consejos más efectivos para transformar tu historia bueno, esta intro surge estábamos Diana y yo en Marbella y estábamos creando el sistema tú estabas en Madrid, Rocío y yo hablaba contigo por Skype estábamos editando la última versión del sistema de transformación y le decía a Diana oye, vamos a lanzar un podcast Diana y yo nos fuimos a la casa de la playa a dibujar el mapa de la metamorfosis y todas las ilustraciones del sistema y yo estaba preparando la intro del podcast que íbamos a lanzar teníamos ya el locutor y estaba pensando qué texto decir y iba a empezar con la intro calma, claridad y confianza acompáñanos en esta aventura para transformar la ansiedad y recuerdo perfectamente que Diana estábamos en el salón, se acercó y yo ya le había contado el nuevo paradigma que queremos transmitir de no estar todo el día hablando de ansiedad sino de cómo potenciar lo positivo y cultivarlo me dijo que no, que no digas transformar la ansiedad la gente no quiere transformar la ansiedad la gente quiere viajar hacer cosas nuevas ir a fiestas, ir a cenas poder hacer lo que no hacía antes y al final se nos ocurrió eso transformar tu historia y si os fijáis pues en toda la intro nos sale esa palabra de la que nos queremos alejar un poco no del todo y es que además también es transformar tu historia a partir de ahora y también transformar tu historia del pasado contarte las cosas del pasado desde otro lugar mira, una cosa que he percibido siempre estoy atento al lenguaje de nuestros clientes de nuestra audiencia y esto yo soy el primero que lo ha vivido ¿vale? o sea que sin ánimo de juicio es una observación que también hago en mí que a veces caigo también y antes caía mucho y es que percibo cierta adicción al drama porque cuando estamos envueltos en ciertas emociones negativas parece que lo que necesitamos es estar mirando ahí todo el rato y es que ya sé que insisto mucho en esto pero por favor vamos a focalizarnos en otra dirección es que de verdad a veces veo que por mucho que insisto y lo repito desde diferentes perspectivas hay personas que siguen en el no pero es que no el problema el problema el problema y a lo que quiero ir con esto es una cosa que he estado experimentando últimamente el otro día en un proceso de coaching estaba justamente pasándome esto un poco ¿no? estaba demasiado centrado en cierto problema que estaba yo generando y esta persona me dijo oye ¿te has fijado en lo que dice BJ Fogg en la ciencia de los hábitos? en un libro que tiene que se llama Tiny Habits y que todavía no está en español por eso no sé el nombre y una de las cosas que ha demostrado la ciencia para construir hábitos positivos es celebrar los micro logros entonces lo que he hecho ha sido pasar de estar centrado en el problema y cómo solucionarlo a hacer vale voy a ir en otra dirección cada vez que uno de los problemas era pues que quería dejar de ver tanto las estadísticas de la web por ejemplo ¿vale? porque a veces las veía por ver ya en plan hábito inútil no estaba haciendo nada con ello entonces y aquí está la clave en lugar de estar pensando todo el rato cómo dejo de mirar las estadísticas que es lo que no quiero hacer dije cada vez que tenga la imagen en la cabeza de hacerlo y no lo haga lo voy a celebrar lo voy a celebrar con lo que llamo yo un neogesto es decir algo que haces con el cuerpo o con tu voz o diálogo interno o una imagen en mi caso cada vez que no lo hacía hice esto me hice así en el pecho en plan como celebrando y dije algo así como y al hacerlo sucedió lo que me había recordado mi coach y lo que había recordado de la ciencia de los hábitos y es que el cerebro empezó yendo hacia allá hacia lo que sí quería potenciar y fortalecer hacia el nuevo hábito que era dejar eso atrás y estar focalizado en otras tareas más productivas más valiosas por lo tanto os animo a que cualquier hábito que estéis queriendo cambiar uno negativo por uno positivo nuevo cada micro logro por mínimo que sea hagáis un gesto con el cuerpo ya sea bien y con la voz bien genial con el puño así dar una palmada cualquiera que encaje contigo haz algo con el cuerpo para que tu neurología lo vaya captando y se vaya creando una nueva ruta neuronal por eso ese de refuerzo positivo en lugar de castigo cuando no lo hago bien ya por favor exacto dice Nieves como Nadal que haces vamos ese es un neo gesto lo llamo neo porque así nos acordamos mejor neo que es algo que notas haces con el cuerpo e de que escuchas algo te dices algo con un tono de voz que a ti te encaje que sea congruente con eso positivo que quieres construir e incluso puedes imaginar un símbolo una imagen imagínate puedes imaginar una espada vale que representa yo que sé una espada brillante y cada vez que haces este nuevo hábito positivo aunque sea una microacción imaginas esa esa imagen brillando más es como que se enciende una vez más se fortalece y eso es y de verdad por favor quiero insistir mucho vamos a centrarnos en lo que sí queremos construir claro es que el propio proceso que está muy automatizado de intento de resolver problemas como solemos resolverlos en la vida diaria aplicarlo a síntomas a experiencias y es simplemente tomar conciencia de que estamos cayendo en ese patrón y que estamos enfocándonos en cómo erradico este síntoma cómo dejo de pensar en esto estoy enfocando mi atención al percibirlo como sabemos ya casi de memoria como una amenaza cuando percibo una amenaza el ser humano por defecto lleva su atención a la amenaza y quiere resolverla entonces recordar que eso está sucediendo y dirigir aceptarlo no enfadarme no juzgarme no criticarme no castigarme al revés un neogesto de triunfo por haberme dado cuenta y redirigirme atención hacia a ver qué sí estoy haciendo bien o cómo puedo seguir aceptando esta experiencia fíjate que estudiando la ciencia de los hábitos he descubierto que al final todo lo que hacemos son compulsiones nosotros que hemos estudiado a fondo el TOC al final yo creo que el TOC es compulsiones muy fortalecidas que carecen de flexibilidad si tú aprendes a crear compulsiones de forma consciente y sistemática vas a poder crear nuevos comportamientos fortalecerlos luego debilitarlos crear otros nuevos qué pasa con el tema de centrarnos en la negatividad que es lo cómodo es el hábito que ya hay construido se ha convertido en una autopista grande y claro la positividad y la construcción de lo que sí queremos es un caminito a lo mejor ahora más pequeñito de piedras de arena y a través de esta práctica de celebrar se va creando la autopista nueva y se va volviendo un caminito de piedras pequeño la negatividad que esto no quiere decir obviamente que no necesitemos un equilibrio no se trata de volvernos el Mr. Wonderful este que me repugna lo de las tacitas y los nombres que es todo a veces el conflicto o el dolor por supuesto parte de lo que pasa es que es lo incómodo es lo incómodo lo nuevo y nos gusta demasiado la familiaridad lo conocido estoy continuamente como en casa en la comunidad en las preguntas que se formulan y todo haciendo refoco al lenguaje de nuestros navegantes para que se nos vaya quedando cada vez más integrado este principio que no nos creamos que ya nos lo sabemos ah sí, sí, sí es que lo dices mucho foco ¿dónde está el foco? ¿qué sí quieres? es que lo veo muchísimo de verdad no es que los pensamientos repetitivos negativos que tengo quería saber cómo gestionar no pensamientos repetitivos gestionar negativos no ¿cómo puedo construir placer relax diversión compasión creatividad la creatividad no es sólo dibujar muy bien no tener ideas para arte arte sino crear soluciones nuevas crear comportamientos nuevos crear pensamientos nuevos y fortalecer esto me parece importantísimo celebrar celebrar los micro cambios micro logros que vamos haciendo para que el sistema nervioso se le vaya quedando que por aquí mejor es verdad por aquí por aquí sí 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 por aquí sí y focalizarnos en eso por favor por favor vamos a machacar esto y por cierto tengo el día a ver qué día lo tengo ya tengo sesión con Jorgen mi mentor y colega en una semana vamos a empezar a grabar el nuevo curso para dentro de como en casa que va a estar dedicado a fondo en cómo aplicar los mejores modelos experimentos y técnicas que hemos encontrado para madurar psicológicamente para desarrollar un ego fuerte y flexible y funcional en este mundo tan loco en el que estamos hoy cómo aprender a decir no no sólo con confianza y con tranquilidad sino con efectividad a la hora de que la otra persona se pueda sentir más entendida y si no se siente entendida no involucrarnos tanto en el drama del otro y que nos afecte tanto sino saber separar un poco ¿no? y también saber cómo abrirnos de forma íntima a los demás desde una nueva confianza y sabiendo que estamos a salvo creo que eso es clave también y luego vamos a aprender en la parte de despertar unos experimentos que yo no he visto en otro sitio porque Jorgen es muy bueno uniendo la hipnosis y la programación neurolingüística con el principio de la no dualidad y las técnicas de meditación contemplativas yo le llamo el cirujano de la mente porque siempre va directo ahí al punto no se enrolla en el contenido en las historias ocho mil horas que bueno tienen su punto a veces pero me gusta porque va directo es muy pragmático y eso va al principio va a ser en inglés porque él no habla español pero ya tenemos todo preparado para traducirlo y luego Rocío y yo vamos a sintetizar todas estas sesiones para luego traeroslo de forma condensada y práctica obviamente en español y esto es algo que quiero hacer también para más meta y para como en casa lo llamo por ahora modelando la maestría o modelando a los maestros y lo que quiero hacer es a mis colegas y mentores en diferentes áreas de desarrollo personal entrevistarles y modelar cómo hacen ellos para ser excelentes en lo que hacen por ejemplo a ti te quiero modelar para que entendamos nosotros a fondo los trastornos de personalidad y gran parte de la psicología clínica para navegar en este mundo con los psicópatas narcisistas y saber detectarles y protegernos ante esas energías que es clave tú eso lo has trabajado en la clínica de López y Bor en tu consulta privada en los masters y claro eso tengo muchas ganas de empaparme de ello porque aunque me has enseñado mucho en nuestras conversaciones como esta que al final este podcast es nuestras conversaciones de siempre pero grabadas con nuestros amigos aquí en el chat me han invitado por cierto en una asociación sin ánimo de lucro que tiene mucha visibilidad y es importante en México a dar una conferencia sobre el estrés postraumático cuando uno es víctima de un psicópata narcisista entonces hablaremos del perfil de cómo detectarlo y sobre todo cómo cómo dejar de ser víctima por partida doble durante la relación y después de la relación incluso cuando la persona no está esto es un tema fascinante porque hasta qué punto la víctima es responsable de lo que está sintiendo al estar en una relación con un narcisista o un psicópata aquí hay diferentes perspectivas y lo fácil sería decir no hombre es tu responsabilidad tú eliges cómo te sientes y si si eres víctima es porque tú lo eliges y falta mucho de esa perspectiva a día de hoy porque se victimiza en exceso pero creo que le falta algo ¿no? o sea ¿en qué grado somos responsables de lo que sentimos? desde luego el problema que surge aquí es que este tipo de personas son tan llegan a un nivel de manipulación tan sofisticado que a veces uno si es compasivo si es empático está tan dentro que ni siquiera se da cuenta entonces el primer punto es tomar conciencia del dolor que está experimentando porque muchas veces tendemos a negar ese dolor a minimizarlo a comprender al otro en exceso ¿no? entonces una vez como primer paso tomo conciencia de qué es lo que estoy viviendo y del dolor que estoy sintiendo a partir de ahí por supuesto tomar responsabilidad y alejarme de esa persona teniendo en cuenta la dependencia que he podido generar yo creo que el entrenamiento ese que vamos a hacer va a ser tan importante porque claro yo te he tenido a ti cuando he navegado por ejemplo con dos amistades narcisistas y todo lo que no veía que todos esos juegos que tú te sientes me sentía culpable creía que no que estaba juzgando en exceso y poco a poco charlando tú y yo cada vez que te decía oye esto que es hasta que dije anda que esta persona es extremadamente tóxica y disfuncional que yo ya lo notaba pero no veía lo que no veía y eso me dio la tranquilidad y la confianza de mandarles a tomar y saber que que no que yo me merecía otra cosa y que ellos no se merecían mi energía tratándome así y es un tema que vamos a profundizar mucho Jessica dice estoy con un libro hábitos atómicos y habla mucho de eso de los micrologros ese libro es buenísimo me encanta es uno de mis libros favoritos porque James Clear es un gran sintetizador y divulgador la verdad es que ha conseguido un producto muy bueno yo os lo recomiendo a todos Rocío lo ha leído también y es un librazo lo de BJ Fogg el otro día le decía a mi coach me decía ¿conoces a BJ Fogg? y yo sí bueno no me cae muy bien y el tío ¿y eso? cuéntame y se lo dije un poco provocando pero es verdad en el libro de Marta Peirano la periodista de investigación que se llama el libro el enemigo conoce al sistema habla de como todas las redes de internet nos manipulan desde como manipulan la comida basura para que sea extremadamente adictiva a nivel de hábito hasta como Instagram genera algoritmos para que estemos el mayor tiempo consumiendo ahí en un vacío improductivo y nunca sentirnos saciados del todo y en el libro cuenta como BJ Fogg el autor de Tiny Habits es el que formó a todos los creadores de estas plataformas adictivas las Facebook Instagram y demás formó a los creadores de esas empresas en su en la universidad de Stanford en una clase que se llamaba tecnologías de la persuasión o algo así persuasive technologies no sé qué ¿no? y es como lo que dice Marta Peirano la estoy parafraseando no es exacto pero dice algo así como que primero nos hizo adictos al tabaco BJ Fogg enseñando a esta gente todos los trucos del conductismo para cómo manipular el comportamiento de los humanos y ahora nos quiere vender que nos enseña a tener hábitos positivos a través de sus libros y sus cursos entonces me parece que tiene un toque malvado pero bueno aquí es lo de siempre tú el poder lo puedes usar para el bien o para el mal y es tu responsabilidad aprender sobre tus hábitos y cómo transformarlos y luego no culpar a las redes y demás ¿no te parece? hoy ha preguntado Mercedes en la comunidad una pregunta que es bastante útil y que creo que necesitamos todos aplicar y la voy a leer ¿vale? a ver cómo la respondes tú me apetecía saberlo dice ¿cómo cuidar y atender más y mejor mi cuerpo? y yo ahora me dices tu respuesta pero yo le he respondido crea un ritual diario que repites con frecuencia focalizado en lo que para ti signifique cuidar y atender prueba diferentes rituales hasta que des con el que mejor encaja en tu personalidad gustos horarios etcétera ya sea un baño un paseo cocinar algo sabrosano ir a clases de baile practicar vipassana Diana por ejemplo mi mujer está yendo ahora a clases de baile y ese trabajo corporal a nivel emocional mental todo le está renovando muchísimo tú por ejemplo qué rituales corporales encajan más contigo y te hacen conectar mejor y cuidar tu cuerpo lo primero seguir profundizando o sofisticando mejorando la conciencia corporal porque de repente tenemos la imagen de un baño caliente con velas y con espuma y si entro en ese patrón de venga me voy a dar un baño caliente y estoy con la tensión baja no es que me siente mal el baño es que me estoy fastidiando la tarde entonces escuchar lo que me está pidiendo mi cuerpo si me está pidiendo algo más activo o algo más me siento tensa y algo de soltar eso lo primero entonces no irme a lo mental me voy a dar un paseo porque dicen que es bueno o me voy a dar un baño porque simbólicamente la gente dice que te des un baño o me voy a poner crema en el cuerpo sino primero escuchar lo que necesita mi cuerpecito y a partir de ahí pues tratar de dárselo si es dar un paseo dar un paseo yo no tengo ningún ritual concreto voy no tengo muchos rituales sí o sea cualquier cosa física los paseitos que te das al chino con Jimena ¿qué? no y la crema que me pongo y tal pero es más bien más que un ritual en sí como ir escuchando mi cuerpo momento a momento durante el día y decir a ver me voy a sentar un rato voy a parar ahora me voy a poner una canción que me apetece moverme entonces es más un proceso continuo más que un ritual fijado es verdad que haciendo el ritual es como que te obligas a parar y simbólicamente te motivas te motivas obligarnos no obligar no pero el hecho de tener el ritual te facilitas ¿no? como tener ese tiempo de parar y poner conciencia mira Mercedes me gusta mucho que hayas mencionado el cuerpo hoy en la comunidad y me encanta lo que dice Rocío porque no todo es un estructurismo en programación neurolingüística enseñan cómo filtramos la percepción de formas diferentes los humanos y hay dos metaprogramas que los llaman uno es el espíritu libre y otro es el estructurista el espíritu libre siempre es horarios estructuras ay deja el excel ya por favor es todo yo quiero improvisar yo lo que vaya surgiendo espontaneidad no sé por qué lo digo con ese tono de voz debe ser que soy más estructurista y el estructurista es el estructurista es mañana a las 12 voy a hacer un ritual específico que va a consistir en cuatro pasos concretos el primer paso va a tener dos subpasos vale y entonces hay esos dos patrones claro imagínate en un entorno de negocios en la empresa en tu equipo profesional imagínate que tu creativo es un espíritu libre y tú eres el manager estructurista claro se pueden ayudar mucho pero como no entiendan que cada uno tiene su fortaleza el creativo cada vez que le digan esto mañana a las 10 tiene que estar oye cómo te vas a organizar déjame en paz yo voy haciendo tal tú déjame a mí que yo voy fluyendo vale no intentes imponer horarios pesadito con los excels y las presentaciones todo y en cambio el estructurista dice es que este es un desastre macho no se organiza nada va medio sucio todo el día etcétera el caso hay que trabajar con esos dos tipos de patrones si más el otro menos lo de sucio no estoy muy limpita pero desastre máximo yo soy estructurista ahora yo fluyo a mí a lo mejor me hace falta fluir más y estoy trabajando en ello y hablando de fluir más el otro día en sesión de coaching estuve haciendo una hipnosis guiada y empecé a conectar con cabeza corazón tripas y estuve conectando con lo que estaba necesitando últimamente para crecer más para aprender y algo que surgió en esta hipnosis meditativa es que me hacía falta bajar de aquí aquí y estar en tripas y corazón más porque lo que quería yo trabajar era el tema de la productividad a la hora de escribir grabar vídeos audios ¿no? es mi gran fascinación como ser prolífico y entonces lo que salió es más corazón y tripas y menos cabeza menos pensar y más bajar ¿no? y entonces llegué a un acuerdo con Brian mi coach nuevo y dijimos venga estábamos viéndonos una vez a la semana y esta vez dijimos venga ¿qué te parece si nos vemos? me dijo él en dos o tres semanas y hacemos estas dos o tres semanas las semanas de el heart and gut como dijo él de corazón y tripas y dije me parece genial venga vamos a ello y para estas dos semanas tres conociendo cómo funcionan los hábitos una de las reglas de las leyes para crear un nuevo hábito es ponte lo fácil hazlo obvio es decir ponte señales en tus entornos para asegurarte de que recuerdas practicar este nuevo hábito y ¿qué he hecho? pues he hecho esto me he puesto este cartelito a ver si lo veis léelo Rocío fíjate que no lo veo corazonear tripear no, no veo no veo inmersionado y una carita así de porque claro esto me lo pongo aquí en la pantalla y ya no lo dejo al azar ya mi cerebro lo va a ver todos los días cuando me siento aquí y voy a decir baja, baja que estabas aquí demasiado bájate, bájate y lo he notado mucho voy paseando en el parque pues estoy cocinando y de repente bajo noto que a lo mejor esto estaba un poquito más congestionado más tenso la energía estaba aquí centrada el foco aquí y bajo y es curioso porque en un principio nada más bajo se nota como se nota como nuevo no quiere decir incómodo pero se nota como es como si estas partes del cuerpo dijeran ya era ahora un poquito de atención nos tocaba una cosa que estaba pensando que me ha resultado curiosa me ha surgido la idea es como también nos hemos ido impactando tú y yo en cuanto a hábitos que yo era mucho más estructurista en el pasado y tú o sea como hemos ido cambiando un poco los roles y los tipos de hábitos que tú eras mucho más desastre en un pasado y yo era mi manzana mi horario mi súper mucho más rígida y como nos hemos ido impactando influenciando mutuamente para tú tener más estructura y yo más flexibilidad sí esto es lo que aprendí de la cibernética esto es un sistema cibernético yo te influyo a ti tú me influyes a mí nuestros clientes nos influyen a nosotros nosotros influimos a nuestros clientes nuestros clientes influyen a sus familias sus familias les influyen a ellos y nos influyen a nosotros y una vez despiertas ante este pensamiento sistémico empiezas a hacer conexiones que antes no hacías y por lo tanto empiezas a influir en el mundo y en ti mismo de maneras que antes incluso creías imposibles yo te influyo a ti tú me influyes a mí y lo que siempre hablamos aquí queremos construir tanto en nosotros como en nuestra comunidad una mentalidad de guía interno en la que tú te consideras una persona independiente y que trabaja por tomar responsabilidad de lo que siente y piensa y desde esa responsabilidad te unes con otros líderes que piensan así para entre líderes que construyamos una mente maestra no sólo en como en casa o en más meta y en hermanos la casa sino en vuestras comunidades últimamente he visto en youtube bastante youtube se está volviendo un un vortex tóxico que sinceramente me repugna entre nosotros pero bueno nosotros lo usamos intentamos usarlo y que no nos use a nosotros para llegar a personas porque bueno funciona el caso es que se está empezando a ver muchos vídeos hablando de sectas gurús y creo que me parece súper legítimo e importante informar cuando haya timos estafas agresiones manipulaciones y demás aunque creo que también se está victimizando a personas que tienen la capacidad y el poder de oye si te timan una vez vale si te timan dos veces venga va si te timan tres bueno joder pero si te timan cuatro ya el problema es de la persona a la que le han timado no del timador a mí en su día acuérdate cuando empecé con esto compraba muchos cursos que prometían cosas grandilocuentes y que ibas a sentir fuegos artificiales y como mucha promesa exagerada claro yo al principio elegía creérmelo y lo pagaba y luego me quejaba mucho me han timado tal no sé qué pero llegó un momento en el que dije mira ya empecé a tener un poco más de sofisticación como cliente y ya sé un poco por dónde ir a quién comprarle y a quién no ciertas formaciones terapias si podías seguir sintiendo cierta atracción ¿no? cierta pero es que ya sí la seguía sintiendo hasta que dejé de sentir atracción y desarrollé un olfato para detectar timos ya no ya es que si me timan soy yo el problema es mi mentalidad y mi una de las cosas que quería comentar antes con el tema de las víctimas los psicópatas narcisistas es que una de mis profesoras tuvo bastante conflicto en una serie de asociaciones porque había una asociación que pagaba creo que 400 euros a las víctimas de maltrato durante cierto tiempo y ella luchó mucho se puso en contra de todos para que dejaran de darles ese dinero y lo invirtieron y lo invirtieron en otras cosas porque cuanto más dinero recibían o más tiempo permanecían recibiendo ese dinero como víctimas más se seguían identificando como víctimas y se quedaban en esa zona cómoda lógicamente inconsciente ¿qué estás diciendo? o sea nos van a echar de youtube por tu culpa o sea tú que te has creído hablando de eso o sea son víctimas ¿vale? o sea aquí diciendo que se estaban sintiendo cómodas pero ¿qué te has creído? no, no sin despreciar o minimizar el dolor y el sufrimiento de esas personas pero olvídate nos van a cerrar el canal esto no lo podemos publicar que después de un cierto tiempo sí ayudarlas o darle recursos pero invertir este dinero en pues no lo sé en facilitar que encontraran trabajo en formación en lugar en lugar de relacionarlo con esa identidad ¿no? que las mantenía o les mantenía vamos que también hay hombres y entonces menos mal que has dicho que también hay hombres porque también te puede caer una por ahí te puede caer por los o sea abre la boca que te van a caer hay que ser políticamente correcto ¿no? yo creo que esta nueva sensibilidad que está habiendo ¿no? contabas un ejemplo el otro día de lo de los aplausos ah bueno bueno ¿lo has contado ya? no 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 cuéntalo cuéntalo está reflejando una parte muy bueno cuéntalo y luego te digo mi comentario el otro día hablaba con Jorgen y me contaba que en Inglaterra hablando de todo esto de la cultura de la cancelación y la cultura PC de lo políticamente correcto en Inglaterra ya hay en una universidad que han prohibido aplaudir después de la conferencia de un profesor han prohibido aplaudir porque a lo mejor si a un profesor no le aplauden se puede sentir ofendido entonces ya no se puede aplaudir al terminar una conferencia o durante ella solo se puede hacer así no vaya el sonido del aplauso a ofender a alguien luego también me contaba que en Escocia han implantado una ley en la que si en la cena de casa en el comedor de casa si alguien de la familia dice algo que te ofende puedes llamar a la policía y denunciarla si dice algo que te ofende una frase en plan claro entonces este paradigma tiene sus luces y sus sombras está poniendo de manifiesto el poder del lenguaje o respetando a colectivos que han sido maltratados históricamente sin justificación alguna pero claro cuando cae en la propia ley o este paradigma en el absolutismo o en no responsabilizar se usa para manipulación política y se aprovecha eso efectivamente entonces nosotros lo que estamos intentando es claro es que es que se está liando una importante en el mundo de internet porque el modelo de negocio está de las redes sociales twitter facebook youtube instagram etc el modelo de negocio está basado en que tú eres el producto tú como usuario tú no eres el cliente como por ejemplo en como en casa tú eres el producto si estás en una de esas redes y ese producto tú vale tu comportamiento compulsivo dentro de esas redes se lo venden a los publicistas que quieren manipular tu comportamiento la gran mayoría entonces aquí lo que se potencia es lo que llaman el engagement y lo que ha sucedido es que los algoritmos simplemente ven lo negativo los comentarios negativos donde hay emociones negativas por parte de la persona y dan más visibilidad a esos contenidos ¿qué ha pasado? que el algoritmo lo que pasa en youtube por ejemplo el sistema de recomendación de vídeos el creador de ese sistema sale en el documental de de netflix de las redes diciendo que como sintiéndose un poco arrepentido y avergonzado porque si tú empiezas viendo un vídeo sobre nutrición vegetariana el algoritmo te va recomendando cada vez temas más brutos y negativos como por ejemplo pasas de vegetariano a vegano que es una dieta más extrema hasta empezar a recomendarte vídeos de vacas siendo sacrificadas cada vez lo más bestia para que sigas sintiendo emociones negativas y sigas consumiendo y viendo más yo estoy haciendo un curso de youtube ahora ¿no? para tener más visitas y te lo dicen el máximo objetivo de esta plataforma de youtube es que estés la mayor el mayor tiempo posible dentro de la plataforma estés metido cuanto más tiempo viendo vídeos mejor les da igual si es bueno para tu salud mental o tu cordura les da igual quieren más tiempo dentro entonces el modelo de negocio y todo está hecho ya para empezar para potenciar nuestra disfuncionalidad y por eso todos estos patrones nuevos que han salido y bueno todos los líos de las elecciones que ha habido nos estamos poniendo muy no dice ángel que es verdad el problema es la desesperación y el sufrimiento que sufren las personas que buscan este tipo de ayudas o cursos y la falta de escrúpulos de quien los vende me acuerdo que la facultad el problema a lo mejor necesariamente no es eso porque estás desempoderando también a la persona es como que toda la culpa no digo que estés diciendo eso pero a veces se transmite que la culpa es de los empresarios sin escrúpulos vale que sí que son sin escrúpulos y pues si se salta en la ley hay que denunciarles y también creo que a esas personas que están sufriendo también es importante que nos eduquemos todos en el vale el sufrimiento no surge de la nada si vale que a lo mejor uno ha tenido una infancia dura y ha vivido procesos traumáticos pero también es importante que alimentemos mucho la perspectiva de uno elige hacer ese curso vale toma la decisión de invertir en ese curso y victimizarla de que está sufriendo y le han timado y tal bueno a lo mejor una vez o dos o tres pero ya la cuarta creo que el problema no son los estafadores no no Ángel dice que es de ambas partes efectivamente pero que hice un trabajo en la facultad y claro es el poder el poder que obtienes al estudiar la mente el comportamiento humano y el sufrimiento humano esa gente todo lo que sabe de manipulación y como lo usa pues con ese tipo de personas que están sufriendo llevo unos años y quiero seguir otros años en una etapa de mi vida en la que mi mantra es tomo total responsabilidad de todo lo que suceda en mi vida vale no es que me culpe ni me fustigue por lo que pase pero tomo total responsabilidad de como respondo y de como cambio mi comportamiento en base a lo que me sucede y no culpo a nadie de mis sentimientos ni de mis penurias ni de mi sufrimiento y eso es lo que quiero fortalecer y si me manipulan es porque no he aprendido lo suficiente sobre manipulación yo elijo informarme sobre manipulación y como funcionan las redes sociales los políticos como funciona la ciencia de los hábitos o sea en gran parte lo que estamos haciendo aquí en como en casa con adquirir maestría en los cinco niveles de transformación es volvernos menos hipnotizables me fascinó cuando Marilyn fui a Washington a hacer coaching con ella y me dijo estábamos hablando de hipnosis y me dijo la hipnosis no funciona conmigo y yo ¿por? se quedó callada un momento y me dice porque estoy semánticamente entrenada y claro ella es una bueno era pues ya falleció una gran experta en lingüística y dedicó muchos años en aprender la psicología del lenguaje por lo tanto ya no cae en trances o sea no la puedes manipular porque te ve venir desde la distancia y eso es lo que estamos haciendo aquí es entrenamiento semántico continuo oye ¿y si como en casa es una secta? ¿cómo sabes que no es una secta? ¿eh? ¿y si en realidad es una secta y no nos lo han dicho ¿qué? no porque no exigimos culto a nuestra figura al gurú sí y no si hacemos a lo mejor es todo lo contrario no me no me hagas culto por favor no te voy a contar mis caquitas emocionales tú diciendo caquitas te sorprende me encantaba la políticamente correcta te estás volviendo con el tiempo cada vez más rebelde ¿puede ser? cada día soy de una manera soy todo soy nada me encanta sí me encanta había una idea que quería chiqui ¿qué? el micro ¿qué pasa? es unidireccional no es como el mío que capta todo el tuyo capta el mío es peor tienes que estar el tuyo es peor sí el tuyo pero no tan peor es bastante Tim Ferriss tiene un podcast de 100 millones de descargas y usa ese exactamente este exactamente ese vale pero yo te voy a comprar uno como el mío ah no si lo tienes ya me da igual el tema de tomar responsabilidad efectivamente de que es tu responsabilidad de lo que estás sintiendo lo que estás experimentando es una gran noticia porque es que así como tú decías obtienes todo el poder y ya no puedes volver a ser víctima de la otra manera claro le estamos dando el poder al sistema a la política a la pareja al jefe y es un cambio de paradigma muy pues sí joder si viene ahora un tipo salgo a la calle y de repente me da un palizón de la nada probablemente inicialmente los días posteriores sienta cierta ira la rabia hacia él viene de él esa ira rabia cuando han pasado ya cuatro días y estoy a salvo en mi casa y al tío le han detenido y está en la cárcel en cadena perpetua en la máxima seguridad de cárceles pues no la rabia no viene de él viene del pensar seguir pensando en lo que pasó pero en también el hijo bueno yo elegí salir a la calle o sea es que lo que llamo en más meta responsabilidad radical de raíz y esto lo aprendí de don Juan Matus el gran chamán en el libro de viaje a Aichlan que dice hazte responsable y es como la clase número uno del desarrollo personal hazte responsable que no culpable sino responsable capaz de responder y si no eres capaz ahora comprometete con aprender a hacerlo y entonces es todo sistémico todo lo que estamos trabajando igual que decíamos que somos un sistema y como nos influimos unos a otros esto también se está cociendo el audio que hemos preparado hablando de cómo ser más flexible y entonces las habilidades que vamos a ir fortaleciendo para flexibilizar o flexibilizando para fortalecer nos ayudan a hacernos más responsables o sea es todo como todos los ingredientes de la tarta pero a ver vamos a profundizar eso que me han encantado no fortaleciendo para flexibilizar flexibilizando para fortalecer FFFF que te encantan las cuidado espera FF no vaya a ser una sigla nazi nos vayan a llamar no es nada no es KKK lo otro vale todo bien vale cuidado cuidado te estás riendo pero también tiene una parte importante esto del lenguaje y el respeto se me ha olvidado por tu culpa por mi culpa por mi gran culpa hazte responsable ya me he acordado obviamente cuando tenemos en cuenta el pensamiento sistémico nos damos cuenta de que la cultura ¿qué pasa? lo que dice Ángel los odios secretos efectivamente los odios secretos que nunca saldrán esta semana la cultura nos influye el entorno nos influye nuestros padres familia creencias o sea lo de fuera sí influye a nuestra mente y la moldea de alguna forma ahora ahora luego ¿cómo elegimos nosotros cuando somos adultos esos inputs vale porque yo puedo elegir pues me pongo a leer de repente revistas nazis todo el día porque me vuelvo loco y claro todo eso se me queda o me pongo a leer revistas comunistas y se me queda o me pongo a ver instagram y solo sigo a mujeres con medio desnudas y estoy todo el día viendo mujeres medio desnudas o en youtube solo sigo al partido político que a mí me gusta y entonces voy reforzando esa creencia volviéndome muy inflexible volviéndome muy inflexible porque la fortaleza te vuelve en exceso te puede volver inflexible otra cosa que vamos a ver en las próximas etapas del sistema es como pues si eres una persona más de derechas léete de vez en cuando un periódico de izquierdas si eres una persona muy religiosa consulta algunas páginas web de ateos o algunos vídeos argumentando para el ateísmo o intenta convencer a la otra persona ya sea a tu tía de de una perspectiva que va en contra de la tuya si eres pro aborto intenta convencer a otra persona de el antiaborto y esto claro a la mayoría de personas le da pavor porque le saca extremamente de su zona cómoda y ¿qué pasa? que es lo de siempre los premios de la transformación hay que ganárselos con incomodidad cuando tú haces eso y abres tu mapa lo expandes lo enriqueces permites que entre nueva información diferente a tus creencias lo que haces es que te transformas y te vuelves más fuerte y flexible flexibilizas tu fortaleza y fortaleces tu flexibilidad pero es muy incómodo y a todos nos pasa a mí me pasa me encantan mis ideas y mis creencias y en cuanto se salen es como cuando alguien te lleva a la contraria ¿cómo reaccionas cuando te llevan a la contraria? no, no a mí no me pasa eso me encanta que me lleven a la contraria a mí cuando era más joven me acuerdo que ¿qué pasa eso? venga, por favor no por favor que no mira, poniendo fronteritas frontera fuerte me estás llevando la contraria te ha faltado la mano el dedo cuando era más joven me acuerdo que me sentía como culpable o me miraba mucho que algo que me repetían es como Rocío, es que tú no te mojas cuando hablamos de política cuando estamos opinando de la conducta de alguien estamos aquí cotillando una cena de este del otro no te mojas no te mojas no te mojas y claro yo lo veía oye me lo están diciendo mucho me están dando ese feedback tengo que mojarme tengo que empezar a mojarme y luego me fui dando cuenta de que era una habilidad que tenía bastante innata de ver tener facilidad para ver todas las partes todas las versiones y es una gozadita yo cuando estaba o mal hablar no he terminado la frase ¿vale? como que sí ha sido una gozada siempre y te lo quiero aquí agradecer delante de todo el mundo que es que o sea gracias gracias hermana por siempre que acudí a ti cuando estaba sufriendo me sentí me sentí tan entendido y tan honrado o sea estar delante de Rocío y sentir en su mirada que había una imparcialidad y que estaba de mi lado y que validaba mi dolor tener a alguien así cerca te lo juro que no tiene precio o sea que gracias por eso y una cosa que me decía una exnovia mía esta exnovia era muy hippie muy siempre le encantaba debatir ¿no? y siempre yo había aprendido de ciertos profesores lo importante que es meternos en la perspectiva del otro y empatizar hasta tal grado que la persona le digamos lo que nos ha dicho y diga justo exacto a eso me refiero me has entendido perfectamente claro normalmente queremos soltar nuestra perspectiva ¿no? y ella me decía joder siempre intentas meterte en mi perspectiva entenderme y no confrontas no debates y decía a ver por un lado me da muchísima pereza debatir porque es como pensar muy fuerte ¿no? y me da pereza que a ti también yo creo que te pasa eso y también Jessy me ha pillado por ahí pero puede haber un punto de eso pero no es muy muy natural también decía joder es que estamos tan acostumbrados a llevarle la contraria a todo el mundo y todo el día peleando y debatiendo y mi perspectiva es la buena y la tuya no y por esto por esto por esto que creo que nos falta más conseguir a través de nuestra comunicación efectiva que la otra persona diga justo exacto joder me captas a eso me refiero creo que tú eres muy buena para eso bueno bueno eso es la la escucha activa y ya vale cumplidos y muchas gracias por lo que comentáis por ahí no si 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 hablas así no perdóname es que es que tengo visitantes y que no a ver invítalas no 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 que no no quiero que salgan en youtube no quiero que salgan en youtube prohibido el padrino aquí también tiene voz y voto no si vale a ver que que hay por el chat dice marta que ella en la universidad tuvo que defender el burka ostras que bueno que bueno estos ejercicios de debate efectivamente de defender la postura contraria claro es que ya ya solo pensar en hacerlo ya me siento incomodido pero que como voy a defender el burka bueno yo lo entiendo perfectamente a ver me parece o sea el burka es yo fíjate que estoy pensando en probarlo no no pero bueno que respeto absolutamente no a ver yo me puedo intentar inventar que estoy de acuerdo no y intentar meterme pero llegar a sentir de verdad que estoy de acuerdo no sé si podrías es que es bastante fuerte lo que ha dicho marta un día nos cuentas como lo has hecho como lo hiciste más cosas ángel dice la empatía es fundamental y terapéutica en muchas facetas humanas eso sí con ciertas fronteras me encanta lo que ha dicho ángel aquí ojo ojo porque una cosa hace tiempo escuché el podcast de un psicólogo que abogaba por que la empatía era disfuncional y no era útil y que lo importante era la compasión y él lo definía de esta manera la empatía es sentir lo que el otro está sintiendo y la compasión es sentir un deseo de que la otra persona esté sana prospere desearle lo mejor a esa persona y claro tiene mucho sentido porque imagínate tú como psicóloga si tus clientes todos están hablándote de ira miedo frustración etcétera y estás tú empatizando todo el día sintiendo esas emociones negativas vas a acabar agotada sin energía en cambio si tú conectas con la compasión con una emoción de estar conectada deseándoles lo mejor desde sintiendo un amor hacia esas personas me parece algo mucho más útil a la hora de generar procesos terapéuticos bueno estamos yo creo que también tratando de abstraer dos procesos y de diferenciar y clasificarlos como dos procesos distintos cuyos límites en la realidad son bastante más fluidos lo que dice Ángel por ejemplo pues tienes razón con ciertas fronteras y aquí la pregunta que me haría es ¿cuándo decido empatizar y sentir lo que el otro siente? porque si veo a un señor sintiendo miedo en la calle no voy a empatizar con él lo siento mucho ahora si mi mujer está viviendo un proceso y está sintiendo miedo oye pues a lo mejor con una actitud aventurera me meto con ella en esa tristeza o en ese miedo para sentirlo con ella y que se sienta notada se sienta vista confiando en que solo es un proceso momentáneo claro no hay que ser tampoco absolutista de no no jamás empatizar ya jamás solo compasión muy bien Marta dice que está conectando más escuchando más su cuerpo escuchando notando observando su cuerpo que me quiere decir y que le apetece hacer y dándoselo y permitirme sentir bueno lo que tú hablas más corazonear y tripear más que como hábito yo creo que para cerrar el episodio de hoy nos animaría a todos a que estemos más corazoneando y tripeando a menos que seas una persona que lleva demasiado tiempo todo corazón todo tripas tomando acción todo el día y necesita parar a pensar un poco aunque no suele ser el caso tendemos a estar muy aquí y merece la pena bajar ¿cómo bajar? que es la gran pregunta ¿cómo? pero ¿cómo? pues puedes apoyar tus manos empezar no sé hacer así palpar moverte estirarte ponerte un recordatorio como el mío para que lo veas y sea más fácil acordarte bajar puedes hacer así y mientras exhalas imaginar un color que va bajando a tripas a corazón puedes después de comer hacer la sonrisa interior que tenéis el audio o sin el audio ¿no? sonreírle a las tripas mientras dejas las manos apoyadas ahí un rato o antes de dormir bajar la energía de aquí y un ratito antes estar en tripas en corazón respirando dice Ángel no, de pensar vamos sobrados sí, sí vamos sobradísimos pues nada un placer estar aquí con vosotros y vosotras ojo no me van a decir nada en las redes ¿no? por no decir vosotras y bueno vosotros vosotres todos los todos los tipos que haya importante y no lo digo en broma lo digo en serio también respeto máximo respeto máximo me han encantado estos comentarios me he reído mucho y muchísimas gracias por estar ahí por influirnos y dejaros influir pero eligiendo vosotros dejaros influir si os queréis ir de como en casa libres total puertas abiertas hacia adentro y hacia afuera aunque a veces las cerramos de vuelta o de inicio para proteger a la comunidad y la cultura que estamos creando bueno nos despedimos ¿cómo es la gente esta que intentas colgar el teléfono con ella y no puedes te sigue hablando ¿sabes qué tipo de gente te digo? y tú bueno venga va hablamos y te dice bueno entonces ¿qué vas a cenar? y no no para no para yo cuelgo bueno pues muchas gracias a todos un abrazo enorme adiós descubre más de tu mente en